Y donde quiera que ande viejo siempre se le va a recordar con mucho cariño Ahí estamos compa Pepe, para usted le parte a toda su familia El león y su gente viejo Hice las cosas a mi manera, no me arrepiento aunque el camino se truncó José Mendoza fue mi nombre y apellido, estén atentos mi historia relato hoy Anduve recio, pa' qué negarlo, operativo el cargo que portaba yo Por varias plazas patrullé en todo el estado, toco la mala por confiarme me toco Grecia de verdad, cómo me pesa, dejar sola mi niña y mi gente dolor Fueron bastantes años por esta bandera, vida elegimos y enfrentamos con valor A mis padres sugeridos, quisiera pedirles yo Mis hermanos por favor, les encargo cuiden hoy A mi niña, a mis viejos, no dejen a mi familia, se me rompe el corazón Y después de tanto hacer y deshacer, de caminar y tropezar A veces se nos llega el final del tiempo y de la vida Recuerdos muchos, tristezas también variadas Mi familia en mi corazón, mi hija la dejo sola Pero nunca dejar de cuidarla ¡Eso! Firme estuve para la empresa En Uspero, en Uruapa, Nueva Italia, yo Morelia y Veracruz fueron parte de esto No me arrepiento, siempre le salí al topo Rancho, primero de septiembre Para cuadrar el rumbo de donde provenía yo Mis padres gente honrada, al igual que mis hermanos Quise todo para ellos y la suerte me falló Dejo, consejo a quien los quiera De aquí andas en los chuecos, cuídate de una traición Después de tanta guerra, de pasar por peloteras No pude irme peleando, mi Dios sabe que pasó A mis padres superhíos, quisiera pedirles yo Mis hermanos, por favor Les encargo, cuiden hoy A mi niña, a mis viejos, no dejen A mi familia, se me rompe el corazón Música 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 Música